¡Hola! Soy Manny la jirafa. Amigos, quiero contarles acerca del buen trato y el respeto. El buen trato es cómo tratamos con amor y respeto a los demás y a nosotros mismos. Y el respeto es cómo nosotros cuidamos lo que decimos y lo que hacemos para no lastimar a los demás. Ahora voy a necesitar la ayuda de alguien para poder aplicar el buen trato y el respeto. ¿Quién quiere ayudarme? ¡Ya! ¡Hola, amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Alex! ¡Alex! ¡Vamos a ir a la calle cantando nuestro rap del buen trato y el respeto! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ahí! Chicos y chicas pongan atención porque el secreto Te doy un dato que es esencial, con el buen trato todo es bacán ¡Tienes de frente! ¡Sieres consciente! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Tienes de frente! ¡Sieres consciente! ¡Sieres consciente! ¡Sieres consciente! Con tu familia y con tus patas, en el colegio y en todo lugar Canta con fuerte esta canción, que el buen trato salga del corazón ¡Tienes de frente! ¡Sieres consciente! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Tienes de frente! ¡Sieres consciente! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡En el colegio! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡En las calles! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Y en todo lugar! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Que el buen trato es derecho permanente! ¡Gracias!